En este momento vamos a compartir, claro que sí, todas las voces. Por la pantalla del canal provincial, ustedes ya saben, mi nombre es José Cuello y en este espacio conocemos a aquellos que tienen una enorme vocación de servicio, que han pasado, que vienen por primera vez, que van a seguir viniendo, porque necesitamos que usted los conozca. Y sin más vueltas, ya les voy a presentar a los invitados de hoy. Le voy a dar la bienvenida al señor Carlos Gutiérrez, candidato a concejal por San Miguel. Él es del sector, los gremios del Sindicato de la Fraternidad, pertenece al Frente de Todos y te digo, Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy, primera vez. Primera vez, José. Muchísimas gracias por la invitación y esperemos tener una buena jornada y un saludo para toda la teleaudiencia. Sin duda alguna, vamos a tener un programa a toda máquina. Vamos a hablar en un ratito de eso, ¿te parece? Cómo no. Le voy a dar la bienvenida también en otro sector del estudio a Lucas Sandoval. Él es candidato a consejero escolar. Su espacio es Vamos con Vos y viene desde Malvinas, Argentina. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido nuevamente. José, bueno, muchísimas gracias por la invitación y por estar nuevamente acá y a toda la producción que siempre también nos reciben. Bueno, es que es eso. La gente quiere seguir conociéndolos. La gente sigue con dudas. Falta muy poco para las elecciones, ¿no? Y la gente sigue con dudas y por eso es bueno que ustedes entren en las casas, ¿no? Porque, digo, es una especie de llamador masivo. Claro, y esta es una buena herramienta para poder llegar a todos los vecinos. Así que, bueno, un gusto poder estar también con el compañero de San Miguel. Bien, y hoy vamos a hablar, ya que te tengo, Lucas, evidentemente, ¿no? Bueno, has venido, has estado antes de las PASO, has estado después de las PASO también. Y, evidentemente, la cuenta regresiva está acá a la vuelta. Está acá a la vuelta. Falta tampoco, tenemos dos meses que, bueno, que cada día se aproxima más, ¿no? Faltan solamente dos semanitas ya. Y volvemos a ver en los candidatos. Señor, señora que nos está viendo, usted también nos puede llamar, puede participar, nuestro Instagram, arroba, canal, provincial, o acá. Ya, participe, estamos en vivo. Pero, digo, vuelven las caras de cansados pero contentos, ¿eh? De los candidatos, cansados pero contentos, porque han elegido esto, que es una vocación de servicio. Tal cual, tal cual, lo sentimos así. Es más, estamos redoblando los esfuerzos. Así que, cansados pero acá estamos. ¿Qué diferencia sentís que va a haber entre las PASO y las elecciones ahora de noviembre? Bueno, que la gente va a ir a votar, ¿no? Bueno, hemos tenido una prueba piloto, podríamos decir, después de la pandemia. Mucha gente mayor no fue a votar. Pero ahora el escenario va a ser diferente, la gente va a ir con más confianza. Así que... ¿Tenés datos de aquel resultado de las PASO, de cuánta gente no fue a votar aproximadamente en Malvinas? En Malvinas fue a votar algo del 65, del 65% del padrón. Así que siempre llega al 80, al 83%. Sí, pero es un promedio generalizado porque en muchos lugares es casi lo mismo, ¿no? Es lo mismo, sí, sí. Sí, sí, la mayor parte de los distritos fue a votar del 60, no llega al 70%. Y eso que no llovió, porque imagínate si encima teníamos mal clima, ahí se iba a complicar más, ¿no? Tal cual. Pero bueno, así que esperamos que el escenario sea diferente y la gente pueda ejercer el derecho de ir a votar. Bien, permiso, Lucas, me voy a San Miguel. De Malvinas, mirá, me tomo el 176, me vengo por la ruta 8 y llego... En realidad me tendría que tomar un tren, me voy a... Un tren. Un tren, ¿no? Un tren, un tren. ¿Qué me tomo, obviamente? Pero Carlos... Lo más seguro para viaje es el tren. Ahí está. Bueno, Carlos, realmente, este es tu primera vez con nosotros, te pido que nos dejes conocerte un poquito. Y además las propuestas de tu espacio, porque como candidato a concejal en San Miguel, sin duda hay muchas propuestas, ¿no? Y el compañero y amigo Juanjo Castro, que es el que hoy encabeza la lista, tiene muy buenas propuestas, tiene. Lo que le pedimos más que nada es al votante de San Miguel que nos dé la oportunidad en el consejo de poder llegar y proponerle todo. Que el compañero es un trabajador, estuvimos militando hasta altas horas de la noche y bueno, él hoy en seguridad, por ejemplo, está tratando de implementar más que nada domos en los lugares periféricos. Porque si bien acá en el centro de San Miguel hay muchos domos de seguridad, pero no en la periferia. El sistema ojos en alerta básicamente cubre el centro, ¿no? Cubre el centro, nada más. Al igual que tanto la policía municipal como los patrulleros, cubren el centro, se andan chocando los vehículos acá, pero nos olvidamos de la periferia. San Miguel es grande. Es grande, es grande, es grande y está muy repartido. Carlos, ¿cómo viviste las PASO? Y las PASO fueron arduas, fue un gran trabajo que se realizó entre todos los compañeros. Nosotros, por ejemplo, venimos de CGT, yo pertenezco a la CGT Regional San Martín, la cual encabeza el compañero Octavio Arguello, secretario general, junto al compañero Horacio García y al compañero, uy, se me fue el nombre y se me va a enojar ahora. Bueno, él sabe que estamos hablando de él. Estuvimos trabajando a full en toda la región de San Martín, nos dieron colaboración de todos los gremios. Y vimos que fue una forma que la gente cuando se expresó al ver tantas listas, creo, que buscó la alternativa. A mí siempre yo le decía a él hoy cuando recién nos conocíamos que a mí de chico me enseñaron que el pueblo no se equivoca, ¿no? Con su voto. Y lo tuvimos que aceptar. ¿Y fue un mensaje directo en estas PASO el mensaje? Y yo creo que fue un mensaje, pero más que nada no acá a nivel nacional, pero tampoco podríamos nosotros ya estar haciendo de más. Porque nosotros acá en San Miguel no somos gobierno, nosotros estamos pidiendo la oportunidad que nos dejen ser. Claro, de hecho son minoría en el Consejo Deliberante. Y encima de eso, no tenemos... En este momento ellos manejan a gusto y Peachero y todo. Claro, para las personas que por ahí no saben mucho de cómo se manejan, claro, en el Consejo Deliberante los representantes que tienen mayoría siempre van a tener la posibilidad de aprobar o no los proyectos. Y si uno que tiene una minoría tiene una idea buena y por ahí no recibe todas las manos levantadas, nunca llega. Exacto, ellos van a tener siempre la mayoría. ¿Esto pasa también en Malvinas, Lucas? ¿Actualmente en el Consejo Deliberante de Malvinas? En Malvinas Argentina, bueno, es todo lo contrario porque ahí está el frente de todos, así que ellos son mayoría en el Consejo Deliberante con una minoría que se renueva que es del otro espacio de Cambiemos. Y bueno, nosotros estamos proponiendo poder llegar para hacer esa voz de los vecinos. O sea, ¿solo hay dos espacios políticos en el Consejo Deliberante? Sí, así que... ¿Y el vecino qué dice cuando se entera de eso? ¿Ustedes le cuentan que quieren ser esa tercera alternativa? Y el vecino está buscando justamente esa alternativa, ¿no? Hay una gran mayoría de los vecinos que no quieren votar ni a uno ni a otro, ¿no? De los dos oficialismos que vienen gobernando hace años. Imagino que ustedes van recorriendo las calles, las casas, pero digo, Lucas, ¿te lo dicen así de una o cuesta? En la charla te lo dicen por último. Y el vecino, o sea, directamente te lo dice, ¿no? ¿Es lo primero que te dicen? Claro, se ven representados los espacios por dos figuras, ¿no? Ni Macri ni Cristina, ¿no? Entonces el vecino te lo dice directamente así porque reconoce a los dos espacios con esas dos figuras. Claro, sin embargo, en estas pasos, como decía recién Carlos, hubo un montón de, y creo que coincidirás, Carlos, de opciones de nuevos espacios políticos, ¿no? Sí, sí, sí. Vecinalistas, donde también muchos que vienen de parte de la fe aparecieron. Digo, ¿también eso es un mensaje o no, no? ¿La gente quizás está buscando renovar la política? Digo, ¿llevó el tiempo de cambiar la política? Sí, con figuras nuevas. Para mí sí, totalmente. Es más, lo que vos mencionabas, no mucha gente de la fe han pasado el piso, el umbral, y hoy están participando. Así que es un mensaje también de parte de los vecinos que quieren esta renovación de que siempre vienen gobernando los mismos. Ahora, es un arma de doble filo, y por ahí, Carlos, vos vas a entender a dónde voy. Digo, la gente, y como decís vos, las urnas hablan, y dijeron esto, quizás si tomamos esos datos y lo reformulamos, escuchamos el mensaje, podemos mejorar, o si no, evidentemente estamos haciendo algo mal, porque estamos perdiendo quizás las fuerzas mayoritarias, pierden seguidores y se van a otros espacios que por ahí, ¿no? Es que capaz que no vimos de dónde venía, por ejemplo, el espacio de Miley, el espacio de Esper, viene creciendo, que se ha volcado un poco la juventud, y capaz que la tarea nuestra no fue bien hecha, bien realizada. O por ahí direccionada a la gente grande y quizás los chicos tenían otro código. Y ellos tienen otros códigos, pero el trasvasamiento generacional es indudable que se tiene que realizar, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y yo lo veo bien también, porque los chicos se tienen que ir preparando para esto que viene ahora. De hecho, Carlos, dentro de sus filas, ¿no? Hay muchos jóvenes, ¿o no? Dentro de la CGT hoy en día, por suerte, tenemos muchísima juventud, tenemos Secretario General de Juventud, al compañero Sebastián Maturano por un lado, y al otro Secretario General de Juventud, que es Cristian Jerónimo, uno es del Sindicato La Fraternidad y otro de Ceibara. Son dos juventudes que vienen avanzando, pero en el buen sentido de la palabra. Ese es el nuevo recambio generacional del cual... Bueno, mirá, acá mismo en el estudio, Lucas, a ver, ¿cuántos años tenés vos? 23. 23 años, ¿eh? Mirá vos, 23 años. Yo 23 años, a los 23 años estaba paviando, evidentemente no era lo mío la política, pero digo, qué convicción, ¿no? Porque recientemente salí... Vengo de una familia que es cero política. ¿Ah, sí? Así que soy el único que me planteé hace unos años a mi familia, y me gusta militar, me gusta la política. ¿Cómo nació? ¿En el colegio? En algún lado tiene que haber picado eso, ¿no? Sí, no recuerdo bien el momento, pero dije, quiero... Quiero hacer algo. Quiero hacer algo, sí, tal cual. Y más se viene desarrollando en mí, ¿no? Esto a partir de que vienen los gobiernos y las cosas no van cambiando. Lucas, a eso iba. ¿Te costó identificarte? Porque digo, un joven, ¿no? Y evidentemente con ganas de trabajar, de hacer, digo, ¿golpeaste puertas y no te las abrieron? Tal cual. En partidos tradicionalistas, sin mencionar, ¿no? Tal cual, exactamente. Hasta que encontré el espacio y la posibilidad que le da el espacio al cual vengo hoy a representar, y con mi conductor, ¿no? En Malvinas Argentinas. Ese impulso a poder crecer, ¿no? Como persona y también a poder encontrar, ¿no? Esto que es, como bien decías, la política, pero uno tiene que encontrar el espacio. Y lo encontré y hoy vengo a representar eso, así que estoy muy agradecido. Y a través de ser candidato a consejero escolar, digo, nada más y nada menos que de la educación. Mirá qué tarea. Tal cual, con los chicos que estamos en la lista de consejeros escolares, vemos esta necesidad, es más, nosotros vamos a las reuniones, prestamos mucha atención y con el equipo de docentes que nos está ayudando, estamos también profundizándonos más en ese tema. Sin duda, sin duda, ¿eh? Carlos, ¿cómo ves a San Miguel en materia de educación? En materia de educación es un tema bastante complejo, ¿viste? A veces, a veces para meterse en eso tenés que tener pleno conocimiento de cómo está todo, pero no lo veo bien, diría un amigo, que ya no está. No lo veo bien, pero creo que, porque, ¿viste eso lo que pasa? Cuando te preguntan, uno se quiere esplayar, pero a veces, al no tener todo el conocimiento de las pautas... Hay que derivar al que sabe. Exacto. Es una materia en la cual yo no me metería porque directamente tengo un conocimiento básico. Bien, y en cuanto a trabajo, digo, porque la educación está relacionada con el trabajo también, ¿no? Cuanto más nos perfeccionemos, bueno, mejores oportunidades vamos a tener en la vida. ¿San Miguel ofrece trabajo? ¿Se encuentra trabajo en San Miguel? ¿Hay un polo industrial, un polo que permita contratar a esas primeras experiencias? No, 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 nosotros estamos trabajando en este momento con el compañero Manuel Luaces, que es delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación, el cual la semana que viene vamos a tener una reunión acá en el local que tenemos en CGT, en la calle Tribulato, entre Paunero y Serrano. Él va a venir y nos va a plantear un par de temas de agenda presidencial, que son los trabajos que hay en este momento para la juventud. Más que nada para la juventud hoy. ¿Quién no ha tenido ese miedo, no decir, bueno, recién terminó el colegio, o recién egresé, y ahora qué pasa? Claro, la vida está ahí, hay que ver, porque se encuentran con esto. Bueno, sí, a ver, el que sigue, pase, currículum. Bueno, ¿cuántos años de experiencia? Y ahí te mataron. Y eso es lo que pasa, están pidiendo experiencia y la vida te da experiencia con el paso del tiempo. Y los oficios, ¿se están perdiendo los oficios? Sí, sí, se están perdiendo, lamentablemente, todos los oficios. Nosotros, el nuestro, gracias a Dios, por ahora no. El nuestro es un gremio, por ejemplo, en el cual ingresan siendo aspirantes los chicos. Hacen cursos, tenemos cursos dentro del... Vendría a ser un escalafón. Bien. Tenemos cursos aspirantes, está uno o dos años, pasa ayudante, va pidiendo vacante, y después ya tiene que ir a estudiar, cuando le llegue el momento, porque nosotros nos toma examen la CNRT a nivel nacional. Claro. Para estar arriba de un... Y hay muchos chicos de San Miguel que buscan eso. Tenemos varios, tenemos... Y si mal no recuerdo, son 87 compañeros de acá de San Miguel. ¿Jóvenes? Jóvenes, entre 18 y 27 años. Mirá, qué lindo. Sí, sí. Es una carrera linda. Yo siempre dije, es algo que lo quise hacer desde chico, lo mamé de mi viejo, de mi abuelo. Bueno, esta es la tercera generación de conductores de locomotoras que tenemos en la familia. Así que, bueno, es algo, ya te digo, lindo. Tiene su parte mala en todo. Sí, me imagino. Como todo trabajo. Me imagino, me imagino. Y sé a dónde apuntás, y sé que esos quedan traumas, hay muchas cosas difíciles de... Y quedan, quedan algunos, tampoco, viste, pero... Evidentemente. Bueno, ahora de la mano de Juanjo Castro, con muchos proyectos. Juanjo Castro tiene, estábamos hablando, un proyecto muy lindo que es el buzón de la vida, ¿no? El buzón de la vida. Ese es uno de los tantos proyectos que tiene Juanjo. ¿Querés contarnos un poquito? Sí, cómo no. Ese proyecto es más o menos fuera de los domos, ¿no? Fuera del alcance de los domos. De la seguridad que hablábamos hoy. De la seguridad que hablábamos hoy, van a estar colocados buzones en los cuales puede ir el vecino y anotar dónde están, dónde se vende droga, dónde... Todo lo malo que vos veas en el vecindario, lo ponés en el buzón anónima. De manera anónima. Anónimamente. Por eso, más que nada, lo queremos poner fuera de los domos. Claro. Que no se vean porque... Claro, claro. Si no, ya no pasaría. Está complicando a la persona que... Exacto. Y no solo el buzón de la vida también. ¿Qué más? Si no, también tiene el de la sala velatoria, velatoria gratuita. ¿Por qué? Porque en ese momento en que vos estás frente a una pérdida tan grande, tenés que salir a buscar indefectiblemente el dinero para pagar eso. Y si no lo tenés, es un dolor de cabeza. Entonces, el compañero Juanjo es que presentó los proyectos. Y es como me decías vos hoy, José. ¿Qué me dijiste? Si no tenés las manos dentro del consejo... Claro. Porque este proyecto no es que se le ocurrió ayer. Este proyecto viene ya... No, este proyecto ya viene con mucha anterioridad. Es algo que... Es como decías vos realmente, ¿viste? No está teniendo el apoyo, digamos. No, 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 no. Y es un proyecto, digamos, para la gente, ¿no? Y es un proyecto para todo San Miguel. No es que es para X parte. Es un proyecto para todo San Miguel. Sin duda. Pero no lo ven viable de llevarlo a cabo. Por eso creo que no le dan las manos. Claro. Lucas, digo, se vienen las elecciones, eso ya lo sabemos. Sabemos, sabemos que quizás esa gente que no fue a votar va a ir a votar. Pero también, ¿ustedes salen como otros espacios políticos a buscar a todos aquellos que quedaron en el camino? Porque las PASO sirven para eso. Una especie de filtro, ¿no? Muchos no han llegado al piso, como mencionábamos hoy. Pero digo, también han salido con honestidad. Es decir, chicos, bueno, los esperamos, las puertas están abiertas. Sí, 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 tal cual. Desde el día 1, después de las PASO, no paramos. Seguimos recorriendo los barrios, los más de 90 barrios que tiene Malvinas Argentinas. Que es muy grande Malvinas Argentinas. Tiene 63 kilómetros cuadrados. Y seguimos recorriendo, ¿no? Y también, como vos decías, con honestidad llegarle al vecino. Porque es lo que justamente no eligió ninguno de los dos oficialismos, ¿no? Porque hay gente que se quedó en el camino por ahí, que sigue teniendo esa misma vocación de servicio y voluntad de ayudar. Pero bueno, las leyes son así. Si no tenés un piso, no podés. Pero digo, en esa búsqueda, y después se lo voy a preguntar a Carlos también, pero digo, ¿qué respuestas tuvieron? Y mirá, la gente, tenemos como, no sé cómo explicarte, algo en la esencia de nosotros que somos vecinos comunes, vecinos normales. Y eso le inspira confianza al vecino para poder sumarse. Es decir, ninguno tuvo un cargo político antes. Ninguno tuvo un cargo político antes. No viene de familia de político. Tal cual. Ninguno. Ninguno. Así que eso es lo que le inspira confianza al vecino, ¿no? Que nosotros vivimos la misma realidad que ellos. Claro. O sea, no es que salimos a los barrios a recorrer. Asaltan el mismo charco para no pararse. Claro. Toman el mismo colectivo. Claro. Es así, es mal. Las reuniones las hacemos en la casa de los candidatos, en la puerta de las casas. O sea, somos vecinos como ellos. No salimos a los barrios, sino que vivimos y somos de los barrios. Claro. Bueno, mirá. Y en esa invitación a los que han quedado fuera, ¿han tenido alguna aceptación o han dicho no, no, por ahora paso? O sea, ¿qué respuesta? La mayoría de la gente sí, aceptación. De los que han quedado afuera, digo, ¿no? De los que han quedado. ¿Y se han sumado al equipo? Así es. Sí, sí, se han sumado. Bien, bien. Entonces, lo que yo estoy pensando, y por ahí Carlos después me lo va a corroborar, es que la vocación del servicio era verdadera entonces. Era verdadera. Porque la idea era ayudar. Tal cual. ¿No? Carlos, ¿sentís lo mismo? Sentís que hay mucha gente que quedó afuera de las PASO, espacios que no lograron, el piso. Digo, ¿ustedes salieron? Lo mismo decirles, vengan, trabajen con nosotros. Sí, nosotros tuvimos interna acá, dentro de la gente de todo. Cuatro listas. Y una vez que el compañero Javier Pérez rompió el piso, ingresa a la lista, pero a su vez se había acercado ya el compañero Alarcón y Puricelli también. ¿Cuál era la que iba con la boleta corta? ¿Alarcón o Puricelli? Alarcón. Ahí está. Alarcón fue con... Con la boleta corta. Con la boleta corta. Bueno, ellos se acercaron y están trabajando en conjunto también junto al frente de todos. Es como decía el general, el que gana conduce, el que pierda acompaña. Y eso se da en la... En San Miguel se da, digo, bueno, porque en San Miguel tenemos un gobierno que no es de tu color político, pero ¿ustedes acompañan? Es que, ¿cuál es el color político del gobierno? Porque lamentablemente lo hemos visto cambiar varias veces el color. ¿Hubo algún desvío por ahí, si vos? Sí, yo creo que sí. Bueno, pero digo, ¿es aplicable esa fórmula de que el que gobierna, el que gana gobierna y que el que pierde acompaña? En San Miguel, ¿eh? ¿En San Miguel? Sí. ¿Por lo menos ustedes acompañan? Nosotros sí acompañamos, ¿sí? Bueno, aparte está. En San Miguel sí, ¿eh? El peronismo, dentro del peronismo te hablo. Dentro del peronismo, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Bien. Nosotros vamos todos encolumnados detrás del compañero Juanjo Castro, que es el que ganó la interna hoy. Sin duda. Y las internas enriquecen, siempre digo, ¿no? Enriquecen al espacio político. Y la interna es un filtro y enriquece. Y te vuelvo a repetir lo que te dije antes, el pueblo no se equivoca. Hoy lo elige a Juanjo que sea el contrincante de Méndez, de Cristian. Y bueno, sacó la mayor cantidad de votos. Y estamos ahí ahora. Y haciendo futurología, ¿no? Digo, a ver, ¿te animás a decir qué porcentaje lograrían ustedes en las próximas elecciones? ¿Una expresión de deseo o un análisis? Lo que quieras, contestámelo como quieras. No, si es una expresión de deseo, a mí me gustaría ganar, reventar las urnas. Pero es complejo el panorama. Es muy complejo. Digo, porque hace muchos años que el mismo color político... Está gobernando, por eso. Es muy complejo ganarle a un partido en el cual está gobernando tanto tiempo, primero y principal, sin un peronismo unido. Porque que vayamos cinco listas a las PASO para ir a jugar en contra de... Ya me estás demostrando que no estamos unidos. ¿Sabés que sos el primero que expone algo así? Pero alguien lo tiene que decir. Tenemos que hacer primero que nada un mea culpa. Porque mientras el peronismo no esté unido, en San Miguel va a seguir pasando lo mismo. Bueno, eso habla de tener sinceridad. La verdad que agradecemos ese... Es que yo te lo dije bien clarito cuando recién ingresé. Es mi primera vez. Es mi primera vez sentado acá. Venimos bien hasta ahora, ¿no? ¿Te sentís cómodo? Creo que sí, sí, sí. Muy, muy. Al final te lo vuelvo a preguntar. No, está bien. Pero hay que decir la verdad, hay que decir la realidad. No nos tenemos que mentir. Es que la gente creo que está buscando eso. Porque yo me levanto, yo vivo acá en Muñoz y Salerno. Yo me levanto y salgo, voy al chino, voy al supermercado y si yo le miento a mi vecino, ¿qué hago? Me tengo que ir de acá. Yo no me quiero ir porque San Miguel es mi mundo. Es mi lugar en el mundo. Mirá. Entonces... Es que esa es la honestidad que está pidiendo la gente quizás, ¿no? Entonces en las urnas, Lucas, vamos por ese lado. ¿Vos pensás que es eso lo que está buscando la gente? Transparencia, honestidad. Es eso, claramente. Y muy cansados también de eso, de que vienen gobernando los mismos de siempre con ese mismo espíritu siempre de confrontar, ¿no? Entonces la gente está pidiendo eso. A ver si te ayudo con la palabra. ¿Será de llegar para quedarse? Algunos dicen atornillarse. ¿Viste qué? Es decir que... Yo creo que en el recambio está por ahí la... Claro, y es como decía el compañero, está buscando gente real. Él va, sale al supermercado, la gente lo va... Y si le miente a la gente, a sus vecinos, entonces... Porque lo decís, yo te conozco, vos me dijiste esto y yo te conozco. Claro, tal cual, por eso la gente... Yo no te voy a votar y ahí perdiste un voto. Claro, por eso la gente hoy es como un llamado de atención, podríamos decir, ¿no? Sí, 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 tranquilamente. La gente está buscando eso, gente honesta. Por eso, y si hacemos futurología, ¿cómo ves estas elecciones? Mirá, no me gusta hacer futurología, pero... No, si no, ya te preguntaríamos qué número sale al gordo de Navidad. Claro. Y lo repartimos, vamos, mi temita, pero... Pero bueno, a nivel local, a nivel local, podríamos decir que, bueno, el Frente de Todos podría sacar. Hay un mínimo porcentaje mayor de lo que sacó. ¿Y ustedes? Y nosotros, sí. ¿Crecer en esos números de los pasos? Claro, justamente porque la interna lo que hace es fortalecer. Nosotros fuimos a interna y hoy estamos ya buscando los consensos para poder seguir trabajando juntos, ¿no? Que faltan dos semanas, que ya lo tuvimos, que ya estamos charlando y, obviamente, salir a la calle. Salir a la calle y diste en el clavo. Porque, Carlos, la campaña está tibia porque en las pasos eran carpas por todos lados, pasa calle, hasta el avioncito pasaba por todos los distritos, ¿no? Digo, la campaña de esta nueva elección, ¿está en pañales todavía o va a ser así, modesta? No, 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 va increciendo. Nosotros, por ejemplo, tenemos la carpa acá en la plaza, en Bellavista y en Muñiz. Y después tenemos distintas mesitas repartidas por la periferia del distrito, ¿no? Pero el compañero Juanjo, que es el que encabeza realmente, él se mueve para todos lados, con todos los vecinos, caminando. No lo veo tibio, por lo menos del sector nuestro. Bien, bien. Del lado de ellos capaz que lo ven más naif por el sentido de que ganamos por tanto, nos quedamos tranquilos. Claro, por eso, llama la atención, ¿no? Que en las pasos era por todos lados, veía. Claro, pero ¿qué pasó? En la paso habían 27 listas. Claro. Se redujo el margen. Quedaron muchas afuera. Claro. Ahí se nota la diferencia. Claro. Ahora tenemos menos cantidad de listas. ¿Y no será que la gente tampoco ya ve como que las pasos, ay, no quiero ver más pasacalle, no quiero escuchar más camioncitos, digo, también eso no será algo de eso, ¿habrá? ¿Ustedes qué piensan? Y la... Es el folclore y hoy en día, por suerte, se ha ido modificando, por ejemplo, ya no están empapeladas los paredones como lo estaba antiguamente. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Me acuerdo que se empapelaban. Bueno, hay una conciencia más de medio ambiente ahora, ¿no? Claro, claro. Los chicos chiquitos te ven tirar un papel y sabés cómo te agarran, ¿no? Ya de jardín. Está perfecto. Está perfecto, por eso ya no... Los paredones se pintan únicamente los que no tienen dueño, porque si sale el dueño y te dice, por favor, listo... Bueno, qué bueno que está cambiando la política entonces, de a poquito. Es una buena señal. Es una forma de crecer, una muy buena señal. Qué lindo eso. Ya antes, vos te acordás, salían y se encontraba al frente de todos, ponele el peronismo, el radicalismo y había un lío bárbaro. No, y lo peor era, escuchá esto, él es muy chico, Lucas, pero veá, pasaba el partido A, empapelando. Terminaba las dos cuadras y el partido B ya estaba apuntando para despegar eso y pegarle arriba. No obstante, venía el otro. Un engrudo que ya estaban poniéndole otro. ¿Entendés? Y digo, bueno, qué lindo que la política vaya evolucionando también, ¿no? Está evolucionando y de tal forma, mirá vos que justo me viene a la memoria que el compañero Juanjo está proponiendo un debate entre todos los candidatos y quién mejor que vos me gustaría que intercedas entre los demás candidatos para proponérselo. Mirá, te imaginas un debate acá en Teleret, qué lindo sería, ¿no? Estaría perfecto, quién mejor que vos sería el hombre encarnado de llevarlo, o el que dispongan, pero me gustaría que vengan los candidatos de los distintos sectores, porque él lo viene proponiendo y proponiendo y nadie levanta el guante. Bueno, bueno, miren qué linda propuesta, Ana. Bueno, coincido totalmente, sí, coincido totalmente, coincido totalmente. Ah, está, mirá qué lindo. Bueno, el debate lo vamos a ir pensando, vamos a ir invitando, vamos a organizar. Pero digo, también tiene que ver con la transparencia, porque un debate no es el debate y dice, ah, se viene a pelear, no, es hablar y escuchar el otro, y cuando termina el otro, viene, ahora me toca a mí, yo digo, mire, tenemos esto, yo creo que tenemos que aprender a ese tipo de debatir, no el debate en que yo te quiero ganar, o hablo más fuerte, o grito, no, es el debate. Por más que grite nunca. Claro. El que grita no tiene la razón. Por ahí, el que grita, ¿cómo? Decílo. El que grita no tiene la razón. Claro. Bueno, eso es muy comprobable, porque a veces cuando uno pelea y se escucha que el otro le grita, pero dame refundamento, no me levante la voz. ¿Viste? Pero es muy lindo, ¿no? Aparte la gente no solamente nos ven en San Miguel, en José C. Paz, en Malvinas, nos ven en casi 30 distritos. Entonces muchos quizás no tienen la posibilidad de esto, de escuchar a personas con vocación de servicio que son vecinos comunes y corrientes, y se aprende mucho, por eso es tan lindo y tan enriquecedor que por ahí yo les hago preguntas políticas, pero otras que les salen del corazón, porque le estoy hablando al vecino, ¿no? Vos hoy me hablabas de una generación de un oficio como es el de ser ferroviario, de ser conductor de los... Y eso realmente habla de una tradición familiar que se va pasando de generación en generación, ¿no? Y eso es lindo conocer, digo, es un oficio. Y hablando de oficio, ¿no nos estaría faltando a San Miguel o a Malvinas? Escuelas de oficio, para que no se pierdan, ¿eh? Digo, pienso en un oficio, no sé, tornería, digo, por decir. Díganme ustedes algún otro oficio, porque se están perdiendo, ¿o no? Antiguamente estaban las escuelas de arte oficio, me acuerdo, bah, yo creo que muy poco lo vi, pero anteriormente estaban. O sea, te lo contaron, sos joven, te lo contaron. Bien. Sí, más joven todavía. No, 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 yo ya tengo 59 años, ya estamos. Lo más cercano es una escuela de un centro de formación profesional. Exacto. Pero hay oficios que se van perdiendo. No, no, sí, sí. Hay oficios que ya no existen, ¿no? Es decir... Y ya se perdieron. Por ejemplo, yo cuando era chico, yo tenía 17 años, cuando salgo yo a los 16 años le dije a mi viejo que no quería estudiar más. Uy, ¿qué te dijo? Me quería matar. Me dice, bueno, acá en esta casa se trabaja o se estudia. No querés estudiar, salí a buscar laburo. Yo salí, al otro día encontré, me levanté a las 8 de la mañana y me fui a trabajar a un taller de chapa y pintura. Fue mi primer trabajo. ¿Como ayudante? ¿Entraste con cero conocimiento? A barrer, barría todo el día. Ah, como cadete. Todo el día barriendo. Después ya con el tiempo ya me ponían a lijar. Bien. Y eso, yo tenía un amigo que estaba conmigo ahí, hoy en día, él vive en 3 de febrero y tiene taller de chapa y pintura. Mirá. Eso se perdió también. Claro que sí. El conocimiento de ir, empezar de abajo. Es que hoy es todo plástico, es todo armado. Hoy ya se perdió todo eso. Hoy van y dame y lo cambio, es todo plástico. Ya está, ya fue. Qué bárbaro. Igual que en las tornerías. Yo en una época tenía amigos que trabajaban en tornerías y aprendían el oficio. Bueno, en el Centro de Formación Profesional 401 hay mecánica, por ejemplo, ¿no? Que eso dentro de todo es una ayuda, un ingreso extra, electricidad, cosas que sirven, ¿no? Eso es muy redituable para, más que nada, para la juventud hoy en día. Lucas, ¿cómo está el tema de los jóvenes y el trabajo en Malvinas? Digo, porque llega ese momento donde vos recientemente te habrá pasado, salís a la vida y necesitas un ingreso. Tal cual, tal cual. Y el Estado, por ejemplo, en Malvinas Argentinas no tenemos una amplia oferta en cuanto a oficios y demás. De lo único que tengo conocimiento que es en Pilar, en el Distrito de Pilar, sí, está la Escuela de Formación Profesional y muy descentralizada y muy bien organizada con una amplia oferta de oficios. Bien, ¿y no hay una en Cura Brochero? A ver, sobre Calle Olivos, ¿puede ser? A ver, estoy pensando. Cura Brochero, ¿dónde está la plaza? ¿Puede ser? No recuerdo. La plaza Cura Brochero es Cura Brochero y Uruguay, me decís vos. ¿Puede ser que haya algo ahí? No me acuerdo. Sí, hay un centro de formación profesional. Como te digo, no es amplia la oferta de oficios. Sin duda. Y el joven malvinense, te estoy pidiendo quizás muchísima información, no sos una encuestadora, pero digo, ¿cuál es el primer empleo de tus vecinos, de tus amigos, de tu barrio? ¿En qué consiguen empleo? Acceden al empleo informal, digamos, a rebuscársela justamente por esto, por la falta de empleo. Hasta que llegue algo. Exactamente, exactamente. Acceden a la economía informal, que de hecho es un gran porcentaje de economía informal hoy en día. Ni hablar del tema pandemia y demás. Sí, evidentemente la pandemia hizo que muchos se volcaran, lamentablemente, a eso porque cerraron la fuente de trabajo. A los que ya tenían, a los comerciantes, pasaron a esa economía sumamente informal. Es todo un tema, ¿no? Porque si ya lo primero que ve un joven cuando recién sale del nido, es decir, no encuentro mi nicho, no encuentro mi lugar para poder soñar y comprarme mis cosas y tener, digo, es complicado. En cualquier distrito, hablo en cualquier distrito. Es que es así, lamentablemente hubo varias generaciones que han perdido la cultura del trabajo. Bueno, ya que decís la verdad y que sos muy transparente, ¿cuántas generaciones creés que no conocen la cultura del trabajo? Y mirá, no quiero... Con una mano en el corazón, ¿eh? Y fácil, tres generaciones. De dos a tres generaciones han perdido la cultura del trabajo. El trabajo dignifica, el trabajo... Yo sé que, porque ahí entramos en un terreno muy difícil, porque el asistencialismo, y más en pandemia, se entiende, ¿no? Pero digo, no hay nada más lindo que tener la posibilidad de trabajar, ¿no? De tener la responsabilidad de poner el despertador a las 6 de la mañana, de no perder el colectivo para no llegar tarde y no perder el presentismo. Y de, el día que viene el sueldo, el día que te dan el sobre, o la transferencia a comprarte lo que vos querés. Digo, todo eso ayuda a que entendamos el valor de las cosas, ¿no? Es que ese es el trabajo realmente. Es lo que dignifica al ser humano, es el trabajo. Porque un trabajador que se levanta, como decís vos, a las 6 de la mañana, para ir porque sabe que tiene dos hijos que lo están esperando para llevarle el pan a los hijos. La cuota del colegio, la ropa. Que necesitan la ropa, la cuota del colegio, que la nafta, que esto, que el otro. Es que mejor que ganarlo con el mismo sudor del cuerpo. ¿Qué mejor que eso? No tener que estar esperando un asistencialismo del Estado que te manden para poder ver cuánto te van a... Si te sobra. Qué lindo sería transformar... De hecho creo que hay un proyecto, ¿no? De transformar ese asistencialismo en horas de trabajo. Sí, sí, justamente. ¿Hay algo de eso? Justamente, el compañero que yo te había dicho que la semana que viene nos juntamos con el compañero Manuel, lo haces, él tiene en carpeta eso y me estaba diciendo, anda preparando porque los chicos que tengan planes, algo así, dice nosotros le vamos a conseguir horas, hombre, de trabajo para que realmente vayan a tal empresa y puedan capacitarse. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Ese es uno de los que tenemos para la semana que viene de parte de CGT, ¿no? Lucas, qué lindo sería eso en tu Malvinas también, ¿no? También, además que nosotros en Malvinas Argentinas tenemos un polo industrial muy grande con más de 650 empresas, más de 650 industrias, así que, pero tiene que estar ahí el Estado presente para poder seducir a las empresas con alguna quita de impuestos para que tome a los vecinos malvinenses, ¿no? Los vecinos malvinenses se tienen que tomar el tren, levantarse a las 4, a las 5 de la mañana para viajar 2 o 3 horas, para ir a trabajar a otro lado, a otro distrito, a la ciudad, teniendo el mismo puesto en Malvinas Argentinas. Pero además, si trabaja en el distrito, tanto sea para San Miguel o cualquier otro distrito, si trabaja ahí, va a gastar ahí, se va a comprar una hamburguesa ahí. Se mueve la economía local, tal cual, tal cual, por eso, y además que... Habría que reorganizar todos los distritos. Habría que reorganizar. Bueno, a ver, ese es utópico, obviamente. Por eso, nosotros en Malvinas tenemos ese gran polo productivo que podríamos aprovecharlo. Es hermoso, ¿no? Es hermoso y tiene un montón de empresas, de industrias, donde le puede dar el empleo a los vecinos y no tienen que viajar para tener el mismo puesto que esas horas perdidas la puede aprovechar con su familia. Entonces, eso es lo que apostamos. Sin duda, sin duda. ¿Y eso se lo dicen a los vecinos? Sí, sí, y los vecinos, obviamente, súper contentos. Imaginate, viajan, se levantan a las 4 de la mañana, tienen que esperar a un colectivo, arriesgándose a que no les roben, porque hablando en materia de seguridad, no, porque una cosa lleva a la otra. Vos calculá, teniendo el mismo puesto, puede salir más tarde de su casa, lo tiene a 20 minutos, el mismo puesto, ¿no? Claro. Entonces, eso cambia mucho, también influye mucho en la vida de los vecinos, porque vos calculás, te tomas el tren en la salud. Te digo, porque si tenés que correr el colectivo y no estás en estado, te agarra un ataque al corazón, te caes, te pasa algo. Además, cómo van los trenes a la hora pico, entonces influyen muchas cosas, renegar, que se queda, que el accidente, que llegan tarde, que el presentismo, son muchas cosas que se podía mejorar la calidad de los vecinos con esto que te estoy diciendo. Es decir, por ahí, parafraseando un poco lo que decía Carlos, es decir, hijo, acá tenés el pantalón que quería, yo te lo compré, y dice eso, y cae desmayado porque tuvo una jornada, tuvo que viajar colgado en el tren, o sea, realmente, ese es el esfuerzo también, pero tampoco hay que facilitarle las cosas a la gente, Claro, y más teniendo esa posibilidad, nosotros a nivel local en Malvinas, teniendo esa posibilidad, sí. Carlos, recién Lucas me hablaba del hermosísimo polo industrial que tiene, ¿no? Digo, ¿San Miguel? ¿Tenemos un polo industrial? ¿Tenemos un polo? No sé, yo soy de Pilar, por eso te pregunto. Mira, no, eso sería algo... ¿Pero hay algo o no? Algo hay. ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué es? Porque no, por ejemplo, a CGT no nos convoca nunca el gobierno municipal. Nunca hemos sido convocados para llevarnos a ver las instalaciones, o cuál es el trabajo, o qué es lo que se puede llegar a hacer. Entonces, si yo te digo, te estoy mintiendo, ¿viste? Sí, de hecho, me habían contado, pero no recuerdo dónde está físicamente, que es la segunda vez que lo digo, porque no puedo retener el nombre, de la calle en la que está, está en Bellavista, creo, ¿no? Sí, de Bellavista para el lado de Ruta 8 está. Sí, sí. Ahí está, ahí está. Pero yo paso, paso por ahí porque yo me traslado mucho hacia Capital o a parte de 3 de febrero, por ahí, y siempre igual. ¿Y qué estaría faltando? ¿Otro polo productivo, otro OES? Ideas, ideas, que convoque el gobierno municipal de turno, que convoque a CGT, que convoque a los empresarios del distrito. Que se sienten en una mesa, charlar. Que una mesa tripartita, o como la quieran llamar, y que expongan. ¿Qué es lo que quieren? Bueno, desde CGT le vamos a dar lo que tenemos. Calculo que los empresarios también. Y el municipio pone el lugar, las instalaciones, ¿no? Toda la logística. Es como en todos lados. En equipo. Pero el único polo productivo que conozco y que realmente creo que es productivo, el de Pilar. Después no... Bueno, el de Malvinas es grande también, ¿no? Hay empresas importantes, no voy a dar marca, pero hay empresas. Hay empresas importantes en dar marca, sí. Cerca del Triángulo está, ¿no? Por ahí. Sí, sí, sí. Era de promoción al Triángulo. Cerca de La Juanita. Sí. La Juanita. La Juanita. La Juanita, la Juanita. La Juanita que mejoró muchísimo, hay que decirlo. Sí, sí, sí. Ahí había una gran problemática que los vecinos sufrieron. Ambiental. Sí, una problemática ambiental. Que de hecho, bueno, esa es una, pero están surgiendo otras. ¿Otra Juanita? No, no, otros problemas así ambientales, no en Tortuguitas. Ajá. La semana pasada estuvimos visitando a los vecinos que tienen una hormigonera pegada a las casas de los vecinos. Sí. Y eso produce... ¿En qué localidad? En Tortuguitas. ¿En Tortuguitas? Sí, Barrio Parque Alvear. Están teniendo ese problema los vecinos. O sea, es una empresa que quedó rodeada por casas, digamos. O sea, un emprendimiento o al revés. Al revés. Vino... Se instaló en un barrio. Cuando se instalaban las casas. Claro, sí, sí. Se instaló hace dos años. Hace dos años está. O sea que es nuevo, muy nuevo. Es nuevo, es nuevo. Supuestamente desde el municipio no tenían conocimiento de eso. Supuestamente. Pero está funcionando ahora. Sí, está funcionando. Sí, sí, sí. Así que van surgiendo nuevos inconvenientes, nuevas... Bueno, ahí están los desafíos de la política, ¿no? Digo, la política es eso, ¿no? Es gestionar, quizás, desde una oposición, hablar, pedir que... Claro, hacer, escuchar esa voz... Claro. ...que suene y que represente a los vecinos, ¿no? Que por ahora no están teniendo respuestas. ¿Han hecho alguna nota, algún pedido formal los vecinos? Sí, sí, sí. Están ahí. ¿Han elevado algún petitorio? Han elevado, fueron, se presentan, nos mostraron cuando fuimos, todo muy correctamente y todo muy prolijo. En eso se... Me pongo un lugar de la... Se manejan muy bien. ...de la empresa y digo, uy, yo a tener que mudar todo esto. Digo, por ahí si el Estado le da. Digo, mirá, yo tengo un lugar, te lo doy para que salgas de ahí, vengas, te acomodas, yo te ayudo por ahí, ¿no? Es eso, es mediar, ¿no? Claro, el tema es que no hay una mediación entre la empresa y los vecinos. Ahí tienen como ahí un pequeño conflicto. Está roto el diálogo entre ellos. Claro, porque se niegan justamente a eso, tienen varias amenazas. Es un problema muy, viste, muy amplio de tocar. Muy amplio. Vos sabés, perdón, ¿no, José? Sí. Pero esto me trae que el Lucas decía, la voz, la voz de los que no tienen voz. Entonces, dentro de eso, Juanjo tiene un proyecto para un hospital veterinario. Mirá. También, porque tenemos mascotas, la gran mayoría de los vecinos de San Miguel, y no tenemos dónde atenderlos sino en veterinarias privadas. Bueno, en Malvinas tiene, ¿no? Tiene un hospital veterinario. Sí, sí, en Pablo no es. En Pablo no es. Viste, sería muy interesante. Son parte de la familia. Son míos, son mis hijos. Yo tengo tres. Dos salchichas y una yorki. Mirá. Todos regalos, no vas a pensar que lo regalaron. Bueno, son los mejores, los regalados son los mejores. Yo le digo, cuando yo tenía una perrita y yo decía que era Terbal. Y yo decía, qué raza rara. Terreno baldío, porque la gente era un terreno baldío. Entonces le tenía que poner algún nombre. Bueno, y yo tengo uno, el más grande de los perros, Firulay. Mirá. Él se llama Firulay. Son los mejores. Todos, todas las razas, todas las razas. Pero bueno, ahí está. Volvemos a lo que dijimos al comienzo. Claro. No tenemos las manos en el consejo, no lo van a aprobar nunca. Y sin embargo, San Miguel está necesitando un hospital veterinario. Como también está necesitando que las salitas de la periferia tengan guardia 24 horas, más horas de atención, mayor cantidad de médicos. ¿Por qué? Porque el hospital ya nos está quedando chico también. Son muchos sanmiguelinos que se levantan a las 4, 3 o vienen la noche anterior a hacer cola para sacar un turno y no lo tienen. Imaginamos. Y no todo San Miguel tiene obras sociales. Claro. No todo San Miguel tiene obras sociales, lamentablemente. Porque... Bueno, volvemos a lo que decía. La economía informal hace que uno pierda los derechos adquiridos de tener una buena obra social. Esto es un tema, sin duda. Es un tema. Es un tema. Allí en Malvinas también, el tema salud, se busca descentralizar, o por lo menos desde su espacio buscan descentralizar la salud para que no esté tan concentrada en los polos y que vaya a los barrios. Exactamente, que si bien están, que se le den uso a las salitas, como el compañero decía que pasaba en San Miguel, ¿no? Lo mismo en Malvinas, que solamente hay una salita que atiende 24 horas, después el resto, después de la 1 de la tarde ya... ¿Cuál es la que atiende la 1 de la tarde? En el primaveral. En el primaveral. En el barrio del primaveral. Tiene atención 24 horas. Guardia Permanente, pero el resto, ante cualquier cosa, te mandan igual al hospital. Claro, es que el vecino, te pasa algo y vos lo primero que haces es salir a la salita, no sé, digo, al vecino del pueblo. Claro, a la salita del barrio. De pueblo, ¿no? Que tengan todos los insumos, a eso apuntamos. Claro, o sea, ves las puertas cerradas y ahí sí tenés que ir al hospital, no te queda otra, ¿no? Y para venir al hospital después, encima te entran de a uno. Bueno, sí, ahora que el coronavirus nos da la posibilidad de ya preocuparnos de otras cosas, digo, ¿cuánto se dejó esperar, no? Porque era el coronavirus, evidentemente, la gran vedeta donde teníamos que preocuparnos de eso, pero mucha gente dejó de hacerse controles, ¿no? Dejó de... Muchísima gente se dejó, pero también recalquemos algo. Este gobierno municipal, mucho, no le puede interesar los hospitales, ya que el padre de ellos, Macri, lo primero que hizo transformó un ministerio en una secretaría. ¿Hace falta un hospital más en San Miguel? Sí, sí, sí. Somos 350.000 habitantes para un solo hospital. ¿Y el de Santa María? Y el de Santa María que está ahora, con ese. Los dos hospitalitos y después las salitas que tenemos en las periferias. Yo creo que la pandemia nos dejó un cimbronazo en el tema salud, ¿no? Nos agarró desprevenidos a todos y tuvimos que... Los médicos se pusieron, la verdad que un aplauso para los médicos. Esto era algo que no lo esperaba nadie, nadie. Qué miedo, aparte nosotros cuando dábamos la placa oficial con los muertos, con los contagios, realmente, o sea, una situación que... Y lamentablemente yo también tengo muchísimos compañeros que perdí, y amigos hemos... Sin duda, bueno, hay que sacar de lo peor lo mejor, que es el aprendizaje para que no vuelva a ocurrir, y bueno, evidentemente es algo así. Y la política creo que es el camino que ustedes han elegido, ¿no, Lucas? De eso es así. Sí, como una herramienta de transformación, como una herramienta de transformación que pueda transformar la realidad y también ir acorde a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Porque la tecnología avanza, entonces hay que tener también, como hablábamos de la educación, ¿no? Que hoy, en plena pandemia, hoy no, ¿no? Pero hace unos meses atrás, en plena pandemia, no todos los chicos podían acceder a la educación por problema de conectividad, ¿no? Estando hoy tan avanzados... Claro. Me parece que ahí... La pandemia nos da un cachetazo y nos empujó de lleno a ser rápido, ¿eh? Técnico en WhatsApp, en videollamada, porque no nos quedaba otra. Y sí, tal cual, tal cual, tal cual. Nos llevó a eso, ¿no? A poder estar conectados, pero de algo... Como rebuscárnosla para estar conectados. Sí, sí, sí. Yo rescato eso, ¿no? Precisamente es todo lo que estamos haciendo para bien de la gente. Bueno, y ¿saben qué? Me vengo a acercar a ustedes porque les quiero dar primero las gracias, ¿eh? Lucas, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias por estar también. Carlos, ¿cómo te sentiste, Carlos? La verdad, comodísimo. Vamos todavía. Una barbaridad. Bueno, miren, pueden mostrar las boletas porque muestran la cámara, esas son las boletas de dos espacios, ¿eh? Carlos Gutiérrez que está con el frente de todos, ahí está. Y Lucas Sandoval, consejero escolar, le vamos con vos de Malvinas, recuérdenlo porque hoy los conocimos un ratito más. Nos dejaron entrar en sus vidas, en sus historias, en sus espacios políticos, pero en sus historias personales. Así que, Carlos, Lucas, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Y a ustedes les digo muchísimas gracias por acompañarnos aquí en vivo a las 3 de la tarde por la pantalla de Canal Provincial. Nos vemos.